¡Hola! Bienvenidos a un nuevo video. Soy Chica Panda y el día de hoy les traigo el unboxing de la campaña 7 de Belcon, S.C.A.L.S. y Lebel. Así que vamos a ver qué cositas me pidieron. Quédense hasta el final. Y aquí tenemos nuestra cajita y vamos a empezar. En esta ocasión me pidieron el perfume Force de Saison. Ahí está para que lo puedan ver y esto es para los caballeros. Esa persona me pidió dos, el Force y el Score, ya que estos estaban en una oferta. Y pues mi cliente no quiso perdérselo y aprovechó ya en comprarse sus dos perfumes. Ahí como lo pueden ver para caballeros que ya saben aquí también encuentran ustedes productos para los caballeros, perfumes. Entonces encuentran cuidado personal. Así que ya saben, solamente solicita el cantado. Bien, vamos a continuar. Me pidieron también estos esmaltes. Aquí está el esmalte de C-Play en esos dos tonos como pueden ver. Y ya saben, sobre los perfumes, como siempre les digo en todos mis videos, pueden dejarme los comentarios abajito en la cajita de comentarios. Ahí danos opinión si ya probaste el Force, si ya probaste el perfume Score o otros. O qué recomiendas, cuál te gusta más, la intensidad. También para las chicas, ya saben, pueden comentar. Me pidieron también este de aquí que es el Magnetic Lash. Ahí está para que lo puedan ver este famoso producto de Estudio Look que sé que a muchas de ustedes les está saliendo en TikTok. Yo también saqué un TikTok de este producto. Así que los invito para que vayan a seguirme en mi nueva cuenta de TikTok, Katerine Consultora. Que por este lado está apareciendo para que puedan ir a ver, chequear ahí y seguirme. Porque voy a estar subiendo ahí contenido exclusivamente de los productos que vendo. También me pidieron este de aquí de C-Play Line for Forever Plumón. Delineador para ojos punta plumón. Ahí está. Para que lo puedan ver. Me pidieron también este de Estudio Look, el delineador de ojos en lápiz, efecto gel. Una clienta me pidió también tres, estos son también delineador, lápiz para cejas, lápiz para cejas, lápiz para labio, este de aquí y lápiz para ojos. Tenemos de Essica. Ahí está en esos tres tonos, como lo pueden ver. Ella me pidió ya que estaban en una oferta también. Si te llevabas tres, te salía a un buen precio. Y ella aprovechó. Así que ya saben, ustedes también aprovechen cuando están con esas ofertas. Si te llevas dos, si te llevas tres, te sale a tanto. O el producto está a un 50% de descuento. Porque sí, en el catálogo cuando ves hay productos que a veces sacan así. Entonces ahí puedes aprovechar. Me pidieron también este Color Fix 24 horas. Ahí lo vamos a ver, de Essica. Ahí está. Me pidieron este de aquí, que es el estudio, el famoso estudio Look de Saison. Aquí está este labial mate. Para que lo puedan ver, ese es el tono. Del labial mate. Y la verdad que son buenísimos. Yo también uso, tengo uno de estas y me encanta. Porque no transfiere. Ahí no dejas tu huellita, tu marquita. Entonces eso está chévere. Me pidieron también este set de aretes. Y no lo puedo abrir. Pero ahí está. El set de aretes. Pero por este lado va a estar apareciendo la imagen de la línea de Finar. Y me pidieron también este de aquí, que es el monedero Laura. Ahí está. Que lo vamos a chequear para ver qué tal está el monedero Laura. Y si el material es muy, es tipo cuerina, se podría decir. Ahí ustedes lo pueden ver. Pero es un buen material, gruesito. En esta parte tiene un bolsillito como para que saques tu sencillo rápido. Y en esta parte, o también tu tarjeta. Vamos a abrir. Y en la parte de adentro también es amplio. También tiene otros bolsillitos internos. Por dentro tiene un forrito rosita bien bonito. Y también para que guardes tus tarjetas, tus billetes. Está bonito. Y yo me pedí, aproveché de pedirme este de aquí, que es el estuche de aretes, tres piezas. Que van para el costado. Vamos a abrirlo y vamos a probarnos. A ver, esto salía a $14.90 por compra de una cartera que también ahorita les voy a mostrar. Y miren lo bonito que están estos aretes. Tienen quizás más huequitos en la oreja así como yo. Pues está perfecto. Por eso es que me lo animé. Por eso es que me animé a pedirlo. Y aquí tenemos el bolso que es el bolso Vicenta. El bolso Vicenta que por la compra de este producto te salía a $14.90 esos pendientes que vieron en la oreja que me puse. El cual está muy bonito, entonces por eso aproveché ya que una clienta pidió esto. Vamos a abrirlo para ver el bolso. Y sí, miren, está bien bonito. Como siempre es de una bonita y buena calidad. Las carteras son tipo cuerina. Tiene ahí el logo de Saison. Y ahí en la cierre para poder abrir. Y la parte de adentro viene su correita. Otro bolsillo, su forro por dentro. Y es amplio también. Está muy bonito. En la parte de atrás tiene otro bolsillo también para que puedas guardar tus cositas. Me gusta, me gusta. Bien, y como siempre nos envían nuestros probadorcitos. Está, en este caso, es de Identity y de Upper Alpa. De Alpa o Alfa. No sé cómo lo lean ustedes. Pero uno es de Saison y el otro es de Essica. Y de Essica es perfume masculino. Ahí está. Así que ya saben, para todas las personitas de Cerro de Pasco, normal pueden escribirme, contactarme. Yo con gusto podemos encontrarnos. Y llevo todos mis probadores y ahí tú ya decides qué perfume deseas. Así que normal me pueden escribir. Abajito estarán los enlaces de mis redes sociales para que me contaran. Y también mandaron esto de aquí que es, nos dice, bienvenida querida consultora, aproveche esta oferta única de campaña 8, 9 y 10 de productos de Lebel. Donde nos están dando a unos buenos precios los productos de Lebel que nos están brindando ahora. Interesante, ahí está, para que una como consultora pueda seguir generando ingresos. También nos mandan el Crece Más de la campaña 8. Ahí para poder verlo. Donde tenemos las escalas de ganancia. Y tenemos también ahí sobre el nuevo producto, la nueva fragancia de Essica que es Alfa. O Alfa, Alfa, que es perfume para varón. Entonces ahí tenemos ya los datos. También tenemos el programa de invitación por incorporar a personas para que puedan trabajar contigo. Ahí tienes también tus premios. Y también por pasar pedido, ¿no? Tenemos los niveles que tienes que pasar un pedido, por ejemplo acá el nivel 1, de lograr 250 soles a más. Y en este caso, bueno, no es que sea premio, sino son como ofertas que nos dan. Porque nos dice llévate a solo 39.90 y tú lo puedes vender la vibranza a 89.90. Entonces ahí estás generando tu ganancia, igual en el nivel 2. Y otras informaciones más que tenemos aquí en el Crece Más. Y como siempre nos mandan también el Gama. Ya saben, este folletito de aquí. Que sí o sí tienes que darle una chequeada para los productos. Para que puedas saber tú qué productos voy a ofrecer más. Ya que aquí en el folletito encuentras que por la compra de tal producto. Si tú compras de ese producto 2 o 3, te puede salir gratis 1. Te puede salir a un buen precio los 4 y así varios productos. Entonces está buenísimo también para que puedas chequear ahí. Y por último tenemos aquí nuestros catálogos. Miren. Nuestros catálogos. Ahí están. Y vamos también a darle una chequeadita rápida acá. Nuestro catálogos. Nuestro catálogos. Bienvenidos a eso. Bienvenidos a eso. Y bien, eso fueron todos mis pedidos de esta campaña O bueno, de la campaña 7 Que ya pasamos Y espero que les haya gustado este unboxing Ya saben que si también quieres emprender con esta compañía Puedes escribirme O si quieres adquirir algún producto También puedes escribirme Y todas mis redes sociales estarán abajito Ahí en la cajita de descripción Y si eres nuevo o nueva También te invito a que te suscribas a mi canal Y actives la campanita para que te lleguen las notificaciones Cada vez que subo un nuevo video Y ya saben, también pueden comentar cualquier cosita abajo Alguna sugerencia que desean ver en el canal O de qué producto desean tener más información Todo eso también déjenmelo en los comentarios Y ya nos estaremos viendo en un próximo video Yo soy ChicaPanda O también me puedes llamar Caterine Consultora en TikTok Y bueno, eso sería todo Ya nos estaremos viendo en un próximo video Bye Bye